¡Vamos, Pau! ¡Vamos, Pau! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, Pau! ¡Vamos, Ander! ¡Eso es! ¡Venga! ¿Qué pasa? ¡Venga, venga, venga! ¡Te la llevas! ¡Vamos, Pau! ¡Vamos, Pau! ¡Vamos, Pau! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, Pau! ¡Dani, Dani! ¡Arraigate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Dani! ¡Venga, ven! ¡Vamos, Pau! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Vamos, Ander! ¡Derecha, derecha! ¡Ahí, derecha! ¡Me la quedo, Pau! ¡Me la quedo, Pau! ¡Me la quedo, Messi! ¡Venga, Ander! ¡Vale, Dani! ¡Vale, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Voy a dar un Pau! ¡Vamos! ¡Sí, Ander! ¡Sí, sí, sí! ¡Pelea, pelea, pelea! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Sigue! ¡Vamos, Dani!